En Argentina, el mercado de los vehículos polifuncionales medianos se desenvuelve con claridad. Manda el cangú y el resto trata de no perderle pisada. En ese contexto, Peugeot con la Partner dobla casi siempre las ventas de su prima hermana Citroën, que da batalla con el Berlingo. Esta Partner se fabrica en la planta del Palomar y reúne 240 piezas nuevas respecto al modelo que sucedió. Insumió también en su desarrollo 720.000 horas hombre y el trabajo en conjunto de 80 proveedores. Lo que hasta acá era la denominación de una versión, ahora pasa a ser el genérico. Ahora se denominan Patagónica y Patagónica BTC por vehículo todo camino. En diseño poco pudieron los ingenieros hacer al haber el condicionante prematuro de mantener la misma plataforma. Carrocerías, suspensiones, puertas, etc. Sin embargo, los retoques propuestos para la segunda serie, en el Fender sobre todo, le aportan un brillo renovado. Esta Patagónica además cuenta con la ventaja de los aditamentos de personalización quasi off-road, a saber, calcos, protectores de ópticas, combinación de colores en el paragolpes, antinieblas delanteros, fenders, neumáticos de uso mixto, llantas y barras de techo. El resultado final si partimos de esta base es totalmente lógico. Adelante se lo vemos moderno y agresivo y a medida que la vista recorre el lateral llegamos al sector posterior, donde se van desdibujando un poco las novedades. En el interior goza de gran amplitud, ideal para que los chicos crezcan y no tener que cambiar de auto. Allí es donde se valora este tipo de vehículos y uno se olvida un poco del peaje aerodinámico de un producto conceptualmente alto. Adentro, como dijimos, las sensaciones de holgura total y la visibilidad resulta impecable. La familia, muy agradecida. Subrayamos sobre todo el espacio que hay hacia lo alto y hacia el ancho. Además, suma portaobjetos sobre las ventanillas traseras que pivotan y cajones bajo la segunda fila de asientos que siempre se valoran. La postura de manejo deja en claro dos cosas. Estamos ante una concepción utilitaria, donde se maneja muy erguido y con poco apoyo en la espalda. Ayuda a que el volante de nuevo diseño regule en altura, pero el plano del mismo limita un poco la cuestión. Los levantaviros eléctricos delanteros, atrás las ventanillas solo basculan, siguen fuera de la posición habitual y hay que rastrearlos en la consola central. Gana mucho con la pantalla de la computadora y audio, que ubicada en el medio tiene buena visibilidad, y el nuevo instrumental, conocido anteriormente en el Peugeot 206. Este es realmente completo, tiene buena visibilidad y cuenta con reostato para el manejo nocturno. Destacamos en este punto la iluminación ámbar que predispone para un manejo seguro y distendido. El equipo de audio tiene AM, FM, CD, MP3 más entrada USB. Incorpora también el audio streaming que permite reproducir música desde el teléfono celular a través del Bluetooth. La operación de teléfono celular con manos libres también está contemplada y ahora incorpora este modelo comando de audios a distancia. Los 624 litros del baúl son realmente concluyentes, más si se tiene en cuenta que pueden convertirse en 2.800 litros, un auténtico mini furgón, con solo voltear el asiento de las plazas posteriores de manera fácil y cómoda, y lo dejan en un santiamén preparado para la mudanza de los amigos. Esta Peugeot Partner Patagonica tiene un largo total de 4.137 milímetros, un ancho de 1.960 milímetros y un alto de 1.838 milímetros. Considerable distancia entre ejes de 2.693 milímetros que le permiten gozar de una correctísima habitabilidad, en tanto el tanque de combustible aloja 55 litros. 1.369 son los kilos indicados para el vehículo en condición de marcha, 11,3 los metros necesarios para girar entre cordones, en tanto que los neumáticos son en medida 185, perfil 65 y llanta de 15 pulgadas. Debajo del capote encontramos el conocido motor de 1.587 centímetros cúbicos, 16 válvulas, que ofrece 110 caballos plenos a 5.750 RPM. Permite llevar de muy buen grado esta Peugeot Partner Patagonica. El torque es de 15 kilogramos a 4.000 vueltas y si hablamos de performance en términos de resultado vamos a indicar que deja contentos a cualquier potencial cliente con pretensiones familiares. Se marida con una caja de 5 relaciones bien dibujadas y desde ya la tracción se ejerce en el eje delantero. Cuando vamos a las cifras obtenidas encontramos que registramos una velocidad máxima de 157 clavados kilómetros por hora en quinta velocidad y a 5.150 RPM. Para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora necesitó 13,8 segundos y para cubrir los mil metros compartida detenida 35,3 segundos. De 80 a 120 kilómetros por hora en cuarta necesita 14,3 segundos para cubrir esa distancia de repris, en tanto que en quinta va a necesitar casi exactamente 10 segundos más ya que registramos 24,5 segundos. El consumo a 130 kilómetros por hora, clavados, fijo y sin vientos, es capaz de recorrer 100 kilómetros con 9,3 litros de nafta super, no necesita cargar la premium. Por lo tanto su autonomía se va a ubicar en el orden de los 570 kilómetros recorridos en total. En ciudad en tanto con 9,9 litros cada 100 kilómetros y con el tanque de combustible completo permite recorrer más de 500 kilómetros. A nivel seguridad, concreto y sin fisuras mayores para su especie, casi como para mirarse en el espejo. Airback x2, ABS, más repartidor electrónico de fuerza de frenado y antinieblas delanteros y traseros. Cinco cinturones inerciales con igual cantidad de apoyacabezas, cierre automático de puertas y dos sujeciones isofix en el asiento trasero. El sistema de frenos se redimensionó e incorpora ahora discos de 260 milímetros de diámetro. Dinámicamente ganó mucho en confort de a bordo con una insonorización más cuidada y una puesta a punto de las suspensiones un poco más seria. Cuando salimos a la ruta lo ideal es establecer un crucero del orden de los 120 kilómetros por hora y disfrutar del paisaje. A pesar de que se muestra con buen apoyo en curvas cerradas, lógicamente tiende a rolar un poco y mostrar una tendencia a sacar la trompa por la tangente. Luce muy eficiente el sistema de dirección, sobre todo en ciudad donde aporta agilidad, con la asistencia del tipo eléctrica. En definitiva, pensado para un uso mixto de trabajo y de uso familiar, de uso metropolitano y en ruta, la partner patagónica se adapta con total facilidad a distintos tipos de uso sin por ello tener que sacrificar confort ni rendimiento. Esta versión llega en siete colores disponibles y tres versiones al mercado vernáculo. El inicio de gama se da en 80.800 pesos con el motor 1.4 de 75 caballos. Luego le sigue la BTC de 92.800 pesos en su versión HDI 99.000 y por último esta BTC Plus a 98.200 pesos para la versión Nastera que probamos en Routier y 105.200 para la versión HDI. Nos parece un producto interesante para el mandato familiar y creemos que son pocos los puntos en contra. Un nomático de auxilio que debería contar con traba y la garantía que es solo de un año sin límites de kilómetro. Un punto a mejorar y donde ya sabemos que la gente de Peugeot se está moviendo. Por contrapartida valoramos el espacio interior y de baúl y el equipamiento de seguridad, un ítem que no siempre es muy tenido en cuenta en esta categoría. La diferencia de precios respecto de las versiones HDI es importante. El que saca las cuentas es usted que es el que decide su compra.